La verdad duele, pero el verdadazo arde. Bienvenidos a Verdadazos, el culposo placer de ver al mundo arder. Hay 50 pesos. Mira, Paco Maya, Johnny Mejía. Estábamos llorando afuera del aire. Ah, te creas. Sí, sí, sí. No, es que aquí se trata mucho de que saquen de su ronco pecho. Tú quisieses, si te pudieses. ¿Quién de los dos quiere empezar? Tú, Paco. Yo empiezo. ¿Qué quieres decirnos? Así ya. Paco. ¿Por qué Paco? ¿Por qué Paco? ¿Por qué Paco Maya? Al decirle, soy Juan Francisco Maya Juárez y soy el quinto Juan Francisco de mi familia. De hecho, güey, ustedes han tenido problemas con su familia por ser comediantes. Yo hasta ahorita no, pero lo que sí es que mamá por ahí o mi hermana como de ay, dijiste tal cosa en un podcast como de que puso es que uno habla de la familia, ¿no? Y ahí fue como que sí le dolió tantito. Algo que dije no recuerdo bien. No más eso. Aquí es lo mismo. Yo desde el principio que mi mamá llegué con mi mamá, voy a ser comediante. Me dice que eres el bufón de la familia. Me dice que eres gracioso porque yo jamás he visto que seas gracioso. No mames. Sí, te lo juro. Y me fue a ver un día un show. Y te lo volvió a decir. Y me dijo, ves cómo no eres gracioso. Ves cómo no eres gracioso. Ya mátate. Y yo leyendo así los comentarios. ¿Por qué te pone una berenjena? Un duraznito y una berenjena. Ay, qué fuerte. Y después ya como que hicimos las pases. Me dijo, qué bueno que te dediques a lo que haces. Pero de repente sus amigas, oye, ya viste que tu hijo ya se está volviendo conocido y ya está siendo famoso. Y entra mi mamá a un canal de YouTube y tiene un monólogo que lo estaba probando. Pero es que ahí te va. Esto es historia real. A ver. Ahí te va porque me dejó hablar mi mamá. Ya me sacó hasta del testamento. De hasta te bloqueó del Facebook. ¿Algún día ustedes cacharon a sus familiares, a sus padres teniendo las relaciones? Creo que yo sí una vez, pero no era así como muy vistoso. Ay, sí. Estaban como ahí nada más ahí. Como borroso. Como borroso, no recuerdo. No a la mía. Evidentemente. Yo en sí, yo no la vi, güey. O sea, yo sí fui muy... Yo tenía un síndrome de abandono porque... Te lo creo, mi mamá es madre soltera y mamá luchona. Entonces, mi mamá de repente nos dormíamos y yo amanecí en casa de una tía, en casa de mi papá, en casa de mi abuelita. Y de repente una de esas que igual despierto en un orfanato, no sé, o en la cárcel, no sé. Ah, caray. Podría ser. Y mira, sí pasó. Y sí pasó después. Mamá, lo lograste. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ah, sí. Me abandonaste en una cárcel. Y un día yo llegué, mi mamá tenía a su noviecito, pero yo me dormí en mi cama con mi mamá porque era su cama. Yo sí tenía mi cuarto. Yo no me decía, ah, era jodido, no tenía recamas. No, sí tenía. Sí tenías. Hasta arriba decía Paquito y todo loco. Ay, qué padre. Y tu camita de Cars. Y yo creo que de Cars. Sí, no era de Cars, pero era en carro rojo. Ay, ¿a poco sí tenías un carrito rojo? Eso era de muy fresa en mi época. Sí, de ilusión. ¿Qué es lo que te hizo renunciar? Estando en la cima, triunfando. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces ya me dormí y como eso a las 3 de la mañana me desperté y voy saliendo de la sitio. Ah, chinga, ¿por qué estoy en mi cuarto? Dije, qué bueno que no amanecí en otra casa. Sí, sí, sí. Entonces voy saliendo y quiero abrir la puerta de mi mamá y nada, escucho como... Ah, chinga. Como a los 10 años que sabes qué está pasando, pero realmente no sabes qué está pasando. Sí, sí. Y entonces mi primo me dijo un día, si un día a veces eso, ponles, ya sé lo que están haciendo. Ya, chinga. Entonces voy otra vez, dije, pues me voy a dormir otro ratillo, ahorita es mejor. ¿Que se lo pusieras dónde, güey? Eh, para que lo viera afuera. Había un clóset así como que con papel así. Ya sé lo que están haciendo, ¿no? Para que se sienta ya la culpa, ¿para qué me tienes? Y entonces voy y de repente, antes de otra vez tocar la puerta, se escucha a mi mamá, pues... Pues yo dije, le están haciendo algo muy malo porque sí se está quejando de una manera. Sí, 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 sí. Que ni... Solo cuando llora. Sí, hace cuenta. Entonces, güey, te lo juro, esto estuvo bien hecho porque ya después así como que apagaron la luz y todo. Y dije, ah, yo llorando, güey. Dije, ¿qué le están haciendo a mi mamá, güey? No, vamos, güey. Y fui por mi hoja de cuaderno escribe, por Mediurex. Ya sé lo que están haciendo. Lo puse. Y dije, ahora sí, ya dejé el arma, tiré la bomba y me eché la corred, ¿no? Sí, aunque realmente no sabías lo que estaban haciendo. No, güey, pues no sabía. Ya hasta ahora entiendo más o menos, güey. Sí, sí, más o menos. Más o menillos, más o menillos. Sí. Y al otro día despierto y despierto en su cama otra vez, normal. Y así de... ¿En la cama de tu mamá? Sí. Ajá. Y yo, oye, no, vino tu novio. Bueno, que tenías el sueño muy profundo, pesabas dos kilos. Sí, no, tenías el sueño muy profundo. Lo que hicieras conmigo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que pinche... O te echaban una bolsa del Oxxo de las de tele. Oye, yo tenía el sueño muy bien pesado. Y ya me pasó. Y yo decía, oye, mamá, ¿no vino tu...? ¿No? Y yo, mamá, no, mamá. Como que no. Ay, no puedo hacer eso, güey. Me lo juras. Como que no pasó. Y el papel ya no estaba afuera. Güey, el papel ya no estaba afuera. No estaba ni mi cuaderno, ni el libro. Le pusieron, ¿a qué no? Así es. ¿A qué no? Y yo así de repente despierto. Ah, y en el reclusorio, ¿no? Así ya. Güey, ya en Coraline. Así siento que te pasó. No, bien culero, güey. Y yo sí me hizo pensar que realmente estaba loco. Te hizo dudar de ti tu madre. Me hizo dudar de mí. Y entonces, otras ocasiones, pues, yo ya me dormía. Y amanecía en casa de mi abuelito o algo así. Yo, ya vengan a casa de mi mamá. Le están haciendo algo muy mal. Así de... Tu mamá ya no está. Ya vengan a casa de mi mamá porque se la están cogiendo. No es cierto. Ya es que está mal. Y por eso te dejó de hablar. Sí. Y ahí es un onólogo que acaba en algo más tierno. Porque acaba que yo fui a casa de unos amigos donde estaban viendo a unos güeyes porno. Y se escuchaba así como brincaban en la cama y todo. Y yo, ya sé qué estaba haciendo mi mamá. Grabando una película porno. Sí, grabando una película porno. Ah, mataste el chiste. Ya sé. Eres directora de películas porno. Ay, ¿qué dijiste? Ya estaba. Qué tierno. Terminaba. ¿Era ese chiste? ¿Era directora de películas porno? Sí, y mi mamá me dijo, ¿cuándo me cachaste? ¿Cuándo alguna vez? No te quiero decir, ¿no? La verdad. Se enojó. Sí, se enojó. Y adiós. Ya no me contestó. ¿Y ahorita te habla? No, güey. ¿No te habla? ¿Cuánto tiene eso? Ya tiene año y medio, güey. No mames. A mí se me hace que era pretexto. No creo que le caigas bien a tu mamá. Así es que sí. Y luego, ¿creen que a los papás luego les caemos gordos? Sí. Somos insoportables a veces. Sí, mi mamá me lo decía. Me decía, me caes gordas porque te pareces a tu papá. Mocos. Pues es que, o sea, ya sonaba un poquito a eso cuando te dijo, no eres chistoso, nunca lo vas a hacer. O sea, ya sonaba un poco a que no eres tu favorito. O sea. Y soy hijo único. Me llaman. No, 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 güey. Hijo único y no eres el favorito. No manches. O sea, te hizo, te limpió la escena del crimen y te implantó en la escena del crimen. Sí, yo fui el culpable. Te hizo una cuadrada, te hizo todo. Sí, qué locochón tú. ¿Y cómo no aprendiste eso para no estar en el crimen? Sí, cómo no aprendiste eso. Sí, lo hice, perdón, perdón. Sí, sí, sí. ¿A ti te pasó algo o algo que quieras contarnos? Pues a mí, ahorita lo que está diciendo él de su mamá, igual a mí también. Con su mamá. Obviamente yo no. Ah, no. Sí. No, no es cierto. Con mi mamá nos cachó. Con la mamá. Nos cachó, nos cachó. Yo veía ahí unos pinches letreos, decía. Paquito, sí, sí. Con una colcha roja de carro. Dice, tú eres el del carrito rojo. Yo me acuerdo que me tuve que limpiar con una colcha de... No, yo con mi mamá tampoco. Mi mamá, mi mamá biológica, pues siempre la vi como mi hermana, ¿no? Pero sí convivíamos y todo. Y sí, un tiempo cuando pasa toda esta situación que platiqué ya de cómo nací, etcétera, etcétera. Con todo ese contexto, un día que nos peleamos porque defendió a su hijo, que es mi medio hermano. Y me dijo así, literalmente, este... Y yo, este, si me hubieran dejado abortar, te hubiera abortado, ¿no? Y si hubiera nacido tu papá nuevamente, también, ¿no? Le hubiera vuelto a dar la puñalada por... Ah, ¿no? Sí, sí, fue real, fue real. Las, las. Sí, lo fueron varias. Y eso a mí también me, sí me pegó un poquito, pero ya después, a mí por lo que me pegó, ya ni siquiera fue emocional. Decía, ay, no me quiere mi mamá, ¿no? Nunca me quiso, no soy hijo deseado, sino porque lo escuchó mi hija, güey. Yo llevaba a mi hija y mi hija sí, yo sí le traté de inculcar que la veía como su abuela, su nana. Ella no la cuidaba y le tocó escuchar ya cuando... Porque ella iba dormida, traía el Bluetooth del carro y le tocó escuchar todo. Ah, fue por teléfono. Fue por teléfono. Ay, qué fuerte, güey. Fue por teléfono, sí fue por teléfono. Y ya nada más cuando se paró mi hija de la parte de atrás y me abrazó, me dijo, ya no escuches a mi nana. Dije, ya de aquí, ya. ¿Para el real? Sí. Y ahorita tampoco se habla. Sí, pero hasta pues muy limitado por el hecho de mi abuela, mi mamá, que por la situación que está ahorita, que ya la salud, todo. Sí hay, sí hay una relación, porque sí hay que estar en constante comunicación de repente, pero pues el día que espero no sea pronto, ya no esté mi abuela. Yo creo que es donde se termina la relación completa con toda la familia. Pues bueno, no les quería decir, pero les tengo una sorpresa. Que pasen las mamás. La mamá. Ya me siento lo polvo reuniendo familia. Sí, sí, sí. Y sí siento que un día va a llegar uno de los shows así. Es mentira. Es mentira. Yo ni justamente con lo mismo. Y justamente apenas saqué, ya había salido en Comedy Central una parte de lo que hablo. Pues obviamente muy exagerado de cómo nací en la cárcel y todo. Pero apenas saqué ya un video más explícito de un show, de toda esa situación. Y estoy en la misma. No sé, mis primos, que son con los que más tuve la rencilla y una de mis tías. Estoy también con esa latente de un día me van a decir que no es. O sea, a poner pendejadas. ¿Es cierto que a tu papá le decían el oso? ¿Que porque tu mamá lo mató puñaladas? No, a mi mamá le decían la gripa. ¿Por qué? Que por eso, porque si te pega, te deja con el cuerpo cortado. Ay, cómo eres. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Es que me dijeron que iba a haber un Rose contra ti y se me pidió consejo. Y dije, este chiste, aquí lo vamos a poner. Pero los desarmamos y no lo pudieron hacer. No, 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 ya no me subí, ya no me subí. Ay, qué mal pedo. Pues mira qué bueno, en primicia el chiste que escribí. Pero bueno, ese ya queda para la rutina. Sí, agárralo, güey. Siempre tu maestro, nunca tu maestro. Que tú has tomado muchos cursos también. Sí, también. Sí, muchos de stand-up. Yo no tengo cosas malas de mi mamá. Una vez. Ay, no es cierto, no tengo ninguna historia, güey. Este. No, no tengo como ninguna historia así de. Y lloraba, ¿no? Y me ponía así con agua. No tengo ninguna historia como de. Bien autobloqueado ya. Güey, ¿estará autobloqueado? No lo sé, no estoy seguro. No, no es que. O sea, el hecho de que yo sí fuera un hijo deseado. Oh, que la chingada. No, hombre, ya. Tate quieto. Fíjate, a mí me pasó recientemente. No mames, déjate. Con mi papá. O sea, que se separaron cuando yo tenía nueve años, ¿no? Y entonces. Yo siempre sentí como mucha distancia con mi papá. Ajá. Y luego cuando empecé a convivir con mis sobrinos, que quiero que sepan que ya soy tío abuelo, porque ya tengo un sobrino nieto de tres años. No, no. Tengo tres sobrinos, uno de 30, uno de 29 y uno de 24. Entonces, porque mi hermana me lleva nueve años, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, este, cuando empecé a convivir con ellos y hablar de temas como de que cuídense y que el condón y que la protección y que la chingada. Yo dije entre mí, pues no era tan difícil. Empecé con un resentimiento a papá que de ahí lo traía de no es tan difícil y mucho tiempo. Ahorita es una mezcla entre las dos cosas, porque también he convivido mucho con la familia de Matamoros, que es la familia de mi papá. Y es como llegar, güey, en esta película de la era de hielo, donde llega el güey de los ojotes, el perezoso, y ve que hay más de su especie. Dices, no mames, hablan igual que yo, güey. Son igual de castrosos. Entonces, me ha conectado mucho con mi papá esa convivencia, pero también siendo un adulto de 41 años, entender mucho que nadie es perfecto, que uno siempre tiene alta expectativa y perdonar cosas, ¿no? Pero estoy en ese proceso de catarsis con mi papá, precisamente, ¿no? Y empezó porque yo decía, bueno, cuando se separaron no me iba a ver mucho, no estaba mucho tiempo. Sí, es un resentimiento. Sí, es un resentimiento de por qué no me llevo las típicas a pescar o de viaje. Una vez fuimos de viaje. Sí, es la expectativa, güey, ¿no? De película gringa. Y más si comparas con alguien. Con alguien que sí lo está viviendo, ¿no? Y entonces, este, estoy como en esa. ¿En esa? Como en, estoy como en esa. Como en esa sabiesa. Que ahorita te veo calco, ¿no? Jodido. ¿Qué más quisiera yo que estar en eso? Porque a veces hace falta estar en eso. No, pero no sé, no sé ni por qué estaba diciendo esto. Es como un descubrimiento entre la empatía. Simón. Y el bajarle tu expectativa. O sea, no esperamos a veces demasiado de nuestros padres, güey. Ah, el chile sí. Y eso te lleva a que tu realidad no la disfrutes. Que decíamos que es parte de esto, güey. Puta, sí. Mucha frustración. De la madre. Pero fíjate, ahora que fui a Matamoros las últimas veces, mis dos tías, mi tía Blanca y mi tía Cristina, que les mando un beso, hijas. Este, me dieron las dos un paquetito de fotos que resulta que mi tía Blanca, que es quien cuidó a mi papá antes de tener sus últimos días en Tampico, porque mi mamá fue por él a Matamoros, güey, a recogerlo, porque la señora que él tenía allá, este, pues resulta que mi papá estaba malo después de operaciones y se lo trajo a Tampico y falleció en Tampico, mi papá, en mi tierra. Yo estaba acá trabajando, no hacía estando, entonces sí hacía estando, pero trabajaba en una oficina. Entonces hay como un sentimiento de culpa también, güey. De que no pasaste. Pude haber hecho más, pude haber hablado más. Sí. Pero yo estaba mandando baro y trabajando y no pude dejar de trabajar. Pero, pero le decía también a mamá, si te llega a pasar algo a ti ahorita, yo me vale madre y ahorita tengo los medios para irme meses a Tampico si es necesario. O vender todo me vale madre. Ahorita llega un momento en que lo material te vale madre, güey, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, este asunto de reconciliarse con los padres ya se vuelve responsabilidad de uno como adulto, ¿no, cabrón? Sí, güey, porque no puedes esperar a que te estén buscando. No, no. Tú tienes que ser un poquito más humilde y decir, oye, eres mi mamá, dentro de todo. Sí, dentro de todo lo que te metieron cuando ese día que te quedaron. No es cierto. No te disculpes así. No voy a dar una puñalada por el estón. O que la chingada también, así. O varias. O eso tampoco. De veras se pasan. No, pero si el punto es ese, ¿no? Es interesante yo ahorita entender lo mucho que me parezco a mi papá y lo mucho que me parezco a mi mamá y entender por qué mamás de una forma, por qué papá era de esa forma, porque todos vivieron cosas, güey, bien diferentes. ¿Ustedes creen que a sus hijas, hijos, les van a dejar una mejor enseñanza que la que ustedes recibieron? Yo, yo, yo me hago consciente que sí, justamente por todos los errores que he cometido, ¿no? Porque también yo tenía una, igual, yo no conocía la familia de mi papá, obviamente yo decía, ay, mis hermanos están mejor y todo, y te generas una expectativa y sobre eso vas funcionando. Ya con el paso del tiempo, pues si te vas dando tus chingadasos peores, porque dices, no es lo que yo veía y todo. Y finalmente, de algún modo, eso te lleva a que repitas un patrón, ¿no? Sí. Y yo sí, estoy repitiendo el patrón de mi abuela, de algún modo, de mi mamá, pero al tener yo las parejas que he tenido, bueno, al menos mi expareja, mi expareja, la última. ¿Qué pasó con tu exparezca? Se me dijo que... Antes se aparecía y ahora ya no, es exparezca. ¿Se desapareció? ¿Se me desapareció? No, ella se ha encargado de... Está diciendo algo bien serio Paco y tú no me lo respareció. No, está bien, no, digo... Ay, ¿cómo eres castroso? Es como rusa, sí. No, mi exparezca. Mi exparezca es que es matrushka. Que le caben hasta... Ah, vaya. Pues de ese tamaño, ¿cómo no? Y luego... Pues sí, yo creo que con todos los errores que he cometido, ella se ha encargado de... Pues mi hija, de vivirlos primeramente, o sea, los madrasos del abandono, porque también tengo esta onda de abandono. Yo creo que sí, desde ahí, yo creo que esa mejor enseñanza para mí es... No, es como lavarme así... Así es como... Sí, ya... No estoy tan malo. Es como es que te haces, ¿no? Así te decía. Ah, pero sí, enseñanza, yo creo que toda siempre la vas a tener. Tú aprendiste algo, tú tuviste que aprender algo. Sí, claro. Nada más son los tiempos en que lo aprendes. Y lo concientizas, ¿no? ¿Tú, Paco, crees que vas a dejar la mejor? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo traté con mis hijas. Lo hago todos los días. Mi mamá siempre fue muy exigente, muy responsable. En eso sí, siempre vio por mí económicamente. No podía estar conmigo porque trabajaba. Y mi papá, el día que lo veía cada seis meses, era mi papá. Entonces, con mis hijas trato de estar... Cuando estoy con ellas, es tiempo de calidad al 100%. Entonces, y aprendieron. Estuve en el reclux y mis hijas, de verdad, hacen todo. Hacen lo más derechito posible. Mi hija, de repente, le dan un billete falso y lo entrega. Yo, no, mi amor, tampoco. ¡Dámelo! 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 ¡No será un fraude! ¡Oh, que la chingada! Y dice, y ahora que cumple sus 15 años, yo lo voy a dar a sacar su crédito para el carro. ¡Oh, que la chingada! Así, por ejemplo, le dije a mi hija, ok, ¿qué preferirías? ¿Tu hija darle un pez? ¿Dar tu hija? ¿O en serio? ¡Oh, que la chingada! Oye. ¿O dar a una de las tres? Dices, oye, tampoco. No, no es cierto. Bueno, me quedó muy claro que lo están haciendo muy bien. ¿Dónde te sigue la gente, Paco Maya? Arroba Paquito-Maya. Ahí vamos a estar. Nos vemos el 14 de octubre en un show de beneficencia que está organizando Paco Maya en Boom. Ahí van a estar pronto los boletos. Tío Robert. ¿Quién más? Nicho, Solín y Solín. Puro cancelado, menos yo. Y entonces, tú también estás bien quemado, ¿verdad? Es que estabas en la Diablo Squad y luego ya no estás. Ah, no fue por lo de la casa. Traidor. Ya cállate. Y a ti, Johnny. A mí síganme todas las redes como el amable Mejía. Ahí ven todo. Ahí ven todo. A mí, Nicho Peñavera. Nos vemos este 21 de octubre en 139 con mi show completo. Perfecto. Va a ser la primera reunión así de los chiquachis de temas de Nicho. Chiquachi. Hasta luego, amiguitos. Ay, al final, ¿cómo se me descoza el hocico? A todo mundo le doy su chingadazo. Ya no lo voy a hacer. Soy insoportable, güey. Estoy harto de estar en modo Rose 24-7. Estoy harto. Ya vives en eso, güey. Ya te convertiste como en el referente. En lo que jura destruirán. Dino que ya está bien tiznado, dices, no. Bien tiznado. Pero el color de piel, ¿qué? No es cierto, no. Que a lo mejor no lo sonora gris.